Esta semana les traemos como recomendación un libro de recetas de cocina que se llama Bocadillos de aquí, de allá y de Costa Rica también, escrito por Isabel Campavadal. En esta obra usted encontrará las recetas que acompañan a cada uno de los bocadillos de manera sencilla para que pueda elaborarlos en su casa. Además, el libro se acompaña de imágenes de la presentación de los platillos. El libro lo puede adquirir en la librería UCR por un precio de 12.000 colones.